Música Vamos adelante a explicar los procesos de las votaciones para que aún así se le haga más fácil a la hora de pasar y el día de las elecciones. Pasamos por acá con la cédula, colocamos el dedo, después que el presidente de la mesa emita nuestro dato, debemos pasar por el tarjetón, debemos seleccionar o emitir tres votos nominales y un voto lista. Después que tú selecciones los cuatro que encienden las lucecitas aquí en la boleta, verificas en la pantalla que te aparezcan los cuatro votos, tres nominales y uno lista, le das donde dice en la parte de abajo votar, imprimes el comprobante, verificas que sean los mismos que tú seleccionaste por acá, lo doblas y lo debes de introducir en la cajita. Música 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 Música